La Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años de prisión. Entonces un macabro plan desde la justicia. No, un macabro plan desde lo político. ¿Con el Consejo de Participación Ciudadana? Utilizando la Asamblea Nacional. Y eso es lo que hemos impedido al disolver la Asamblea Nacional.